Y por último, hablamos del taxista que se fugó luego de arrollar a tres mujeres en la localidad de Fontibón. La historia la conocieron aquí, en la primera emisión de Noticias Caracol el día de ayer, y desde ese mismo instante, la policía de Fontibón comenzó su búsqueda. Lo encontraron, hablaron con él, le manifestó a la Policía Nacional que ellos no estaban robando, que simplemente estacionó su carro en la mitad de la vía, y que estaba a la espera de dos pasajeros que estaban discutiendo con un grupo de personas, por eso se subieron rapidísimo al carro, y al arrancar no se percató de la presencia de las tres mujeres, la abuelita, la mamá y la niña de cinco años. Esto fue lo que nos contó el oficial de inspección acerca de este caso. Después de que escuchamos la noticia, Noticias Caracol, nos dirigimos a la búsqueda de este taxi, verificamos el video, se identificó la placa, abordamos las víctimas, nos informaron de que habían sido atropelladas efectivamente, pero que el taxista no había dado respuesta. Entonces, lo ubicamos en horas de la tarde, y él se comprometió a responder por el tema de las lesiones que causó, después de que había sido ya instalado la denuncia por lesiones personales por parte de las víctimas. Igual hay una denuncia en curso, las tres mujeres lo denunciaron, lo demandaron, y dice que tendrá que responder por los daños provocados, sobre todo a la niña y a la mujer más adulta, que tiene un gran problema de cadera producto de este accidente.